Va a cumplir 15 días mañana ya de la crisis del hijo y no puede, hoy en la mañana era la Vilchis hablando de eso, el señor Romero Oropesa confesando que efectivamente esta es una de las, esta es la quinta empresa que más lana, a la que más lana le da Pemex y que efectivamente, o sea, que no fue una ampliación de contratos sino que se le dieron más, este, o sea, haciendo unas pinches maromas confirmando el reportaje de, de, de Latinos y confirmando lo que reiteró Penilei Ramírez en el Reforma diciendo, sí, hay un pinche conflicto de intereses del tamaño del mundo y estos, de veras, estos güeyes siguen con la necedad, ahora el presidente apareció con la monumental estupidez de tratar de enjuiciar a la prensa, o sea, ahora el enemigo brutal del presidente es la prensa, todo aquel periodista que no se cuadre con el presidente es su enemigo y ahora le sale exigir esto a Lórez de Mola, háganme el fabrón cabor, escuchen esto. Adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Lórez de Mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es una actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas, como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos, a la agrupación de Claudio X. Eso se llama linchamiento. ¿Para qué quiere saber cuánto gana Lórez de Mola? ¿Para qué quiere saber quién financia las empresas donde él trabaja? Pues para decir, vayan a sus violentos, vayan sobre ellos. Vayan sobre ellos. Como se los puse al principio, este güey se vive comparando con Madero, justamente porque ha dicho muchas veces esta frase que se le atribuye a Gustavo Madero, justamente el hermano del presidente Madero, se le atribuye la frase esta de que muerden la mano de quien les quitó el bozal. Muerden la mano de quien les quitó el bozal. Eso es lo que yo no sé si esa frase sea cierta en ese contexto y en esa forma, porque un demócrata no diría eso, ¿no? Pero este no es un demócrata. Esta es la encarnación misma de Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta lo que hizo fue acabar con la incipiente democracia que había en 1913, después de que se derrocó a Porfirio Díaz. ¿Y qué quiere hacer este animal? Quiere acabar con la democracia destruyendo al INE. ¿Y qué se lo impide? Los medios de comunicación, básicamente los medios de comunicación, porque ni los partidos y los medios de comunicación sirven a la sociedad. Y lo que quiere es acabar con ellos. ¿Por qué? Porque fíjense, bien lo decía Loret, le rompes el discurso al presidente y le rompes la madre. Ya no tiene discurso y que pues este hoy se quiso pelear otra vez con España, mañana va a salir con otra maroma y aún así no es algo que la gente haya planeado. No es algo que nosotros como medios hayamos planeado. Las cosas se están dando así. Lleva 15 días atorado en eso y no le veo para cuándo vaya a salir. Está metido en un pozo del que no puede salir porque es extremadamente soberbio. Ese es su verdadero problema. Porque jamás va a aceptar que cometió un error. Y hoy mismo volvió a decir las mismas estupideces de siempre, a criticar a quienes tienen dinero, a criticar a quienes tienen casas en el extranjero. Con ese nivel de cinismo. Es decir, ya no le alcanza el nivel de cinismo para cubrir su propia mierda. Ya no. Hoy por hoy ya no le alcanza las mañaneras para desviar la atención. Ya no. Ese es cierto. Este barco se está hundiendo. Y en el Senado de la República se dio este debate. Esta es Lili Tellez. Quiero dejar constancia aquí en el Senado de la República de que mi fracción parlamentaria expresa la más amplia solidaridad y respaldo a los periodistas de México. En particular hoy a Carlos Loret de Mola, obviamente. Es preciso aclarar para que los ciudadanos del país lo tengan muy claro y lo tengan presente todos los días. El presidente de México no tiene facultades, ni autoridad, ni legal, ni moral, ni ética, ni de ninguna índole para estar corrigiéndole la plana a los periodistas. No tiene ninguna facultad para pedirle al periodista Carlos Loret de Mola que haga públicos cuánto gana y quiénes se pagan y quién es su jefe, porque está equivocado el presidente al decir que es un trabajo público. Evidentemente es un trabajo público el de todos los periodistas y los medios de comunicación. Esa es la esencia. Pero no es un funcionario a quien a quien sí debería el presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene facultades amplias es con su hijo. Es su hijo el que está viviendo, el que vivió en una casa de un funcionario de una empresa proveedora de Pemex. Hoy, gracias al director de Pemex en la propia mañanera, nos enteramos que es ni más ni menos que la quinta empresa en importancia que provee a Pemex. ¿Qué hace el hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viviendo en una casa de uno de los proveedores más importantes de Pemex? A él sí le puede preguntar, presidente. Con su hijo usted sí tiene facultades. Con su nuera, ¿qué hacen viviendo en una casa de una de las cinco empresas más importantes que proveen a Pemex? Presidente López Obrador, le voy a recordar algo. Usted, cuando recién fue electo, le advirtió a todos que no cambiaran de casa. Porque bien sabe usted, presidente, que por las casas caen de inmediato todos esos que no saben trabajar y que solo a través de la política, siendo grilla, pueden obtener los lujos que han deseado toda la vida. Por las casas caen, presidente, y el primero que cayó es su propio hijo. Así que llame a declarar, llame a cuentas, llamele la atención, haga lo que quiera. Pero el que está en un gravísimo conflicto de interés es su hijo, no los periodistas. Y si usted le ha declarado la guerra a los periodistas, debe usted saber, señor presidente, se lo digo desde esta tribuna, que con mayor razón seguirán denunciando los actos de corrupción, en particular los que atañen a usted, a su hijo, a su nuera y a sus otros hijos mayores de edad. Estamos hartos de los juniors de la política. Imagínense ustedes cualquiera, cualquiera, literalmente nosotros. Esto no estaría mal. cualquiera de nosotros. Alemán, Loret, Levario, Ángel Verdugo, quien ustedes gusten, cualquiera de nosotros. Pónganos a un senador de estos que van a escuchar, a un diputado de estos que van a escuchar diciendo estupideces, los que les voy a mostrar a continuación, y los hacemos pedazos. Los hacemos pedazos con argumentos, sin ni siquiera despeinarnos, sin levantar la voz. Este es el nivel de servilismo, de desvergüenza de la gente que gana dinero a costillas de nosotros. Fíjense especialmente, me encontrara yo a Cuitlagua García, que por cierto me tiene bloqueado en Twitter. Me encontrara yo a Cuitlagua García. Y me contesta sí. Lo hago pedazos. Y no a golpes, claro. Con el puro discurso, lo encuero. Las y los periodistas merecen todo nuestro respeto. Los mercenarios del periodismo no. Los negocios al amparo del poder se hicieron, por supuesto, con la complicidad y el apoyo de los mercenarios de la información. El periodismo siempre ha jugado, y sobre todo en estos tiempos, una función social. Y no hay que molestarse por un planteamiento del presidente del día de hoy que debe de informar, Loret de Mola, cuánto gana. Pues es un trabajo público el que hace. No está en el ámbito privado lo que se realiza por parte de él y de todos los periodistas, de todas las personas que se dedican a esta actividad, que tiene una función social. Todos decimos cuánto ganamos. Ahí están las páginas. Y ese es un debate muy importante que debemos de seguir dándolo para que la ciudadanía tenga elementos en ese sentido. Si no tiene nada que ocultar, Loret de Mola, ¿por qué no informa? No pasa nada. Que informe hay un asunto de ética, de un tema público, y todos los temas en los que él se ha metido, casi todos los reportajes, trabajos que hacen, son de interés público. Y el periodismo debe tener ética también para informar a la sociedad. La prensa cumple el mismo papel canalla que en 1913. Golpeando, denostando, tergiversando, intrigando, faltando a la verdad de manera permanente y sistemática. Hoy, como en 1913 en la Embajada de Estados Unidos, ha sido financiada la oposición a través del señor X. Jr. Nunca más debemos tolerar que haya un golpe de Estado en nuestra patria. Y la oposición debe de poner su actitud golpista contra un gobierno democrático, popular y representativo, respetuoso de la libertad de expresión, a tal grado que injurian, tergiversan, intrigan, malinforman, distorsionan, y a pesar de eso no tienen ninguna persecución ni ninguna implicación por su enorme irresponsabilidad. Le diría a Fernández Noroña que es un auténtico, pero no merece ni palabras de mi parte. Dice que no hay represalias en contra de los periodistas. Van cinco periodistas muertos, uno por semana en este país, en este año. Van más de 50 muertos en esta administración y no hay represalias. Estos lacayos, estos imbéciles, son unos enanos que repiten la actitud que tiene el imbécil mayor que gobierna este país y que ha agarrado a los medios de comunicación como sus enemigos. Y ellos creen que no pasa nada. Sí pasa, están matando a los periodistas porque hay... El presidente de la república dice, ataca a los medios. Viene un imbécil como Cuitlagua García y también los ataca. Y estos que están... Muchos de estos como Cuitlagua, que están vinculados con fuerzas oscuras, dicen, ah, pues hay que chingarse a los periodistas. No sé si vieron el tuit que publicó, publicó por ahí, este, Joaquín López Dóriga. Una amenaza ya directa. Y dicen estos que no pasa nada y que la prensa es la responsable. No. Les vamos a contestar con el doble y los vamos a exhibir todavía más. Y les vamos a dar donde les duele porque no son gente honesta, no son gente decente, no son gente que esté luchando por su país. Si tuvieran con qué... ¿Saben con qué se le tapa el hocico a un periodista? Con argumentos, con documentos, con información. Pero sacar esa estupidez recurrente de que, ah, es que los gobiernos... No. Un gobierno tan deshonesto, tan perjudicial para este país, no merece consideraciones de parte ni de los periodistas, ni de la oposición, ni de nadie. Porque lo que está haciendo es destruir el país y tratar de escudarse en eso. Pero imagínense cómo convierten a los medios de comunicación en sus enemigos, en los principales enemigos del gobierno. Y entonces te vas a encontrar en la calle a un imbécil, fanático, atolizado, loco, que se le va a ocurrir, voy a ayudar a mi presidente. Lo de menos es que te insulte, que te grite, que te diga. ¿Sí? Y ellos, miren, en lugar de decir, ah, no, estamos preocupados por los medios de comunicación, en lugar de que diga eso, le gusta, le hace sentir bien, se siente cómodo, siente que está conteniendo a la prensa, que responda con argumentos no tiene. Pero sí es preocupante dos cosas. Entonces, destruir al Instituto Nacional Electoral y destruir las libertades entre la libertad de expresión. Ojo, la libertad de expresión no es exclusiva de los medios de comunicación, ¿eh? La libertad de expresión es una facultad que tenemos todos los mexicanos. Sin embargo, el problema aquí es que los ciudadanos comunes y corrientes, es cuando ven que si tú te pones a decir cosas en público, a defender tus derechos públicamente y a defender los derechos de los demás a través de un medio de comunicación masivo en donde te estás comunicando con más personas, si le rompo el hocico a ese, obviamente la gente que no se dedica a esto, si eso le hicieron a un periodista, imagínense qué me pueden hacer a mí. Los agarran como ejemplos, ¿no? Claudia Galván, muchas gracias por tu patrocinio. Ese es lo realmente peligroso, que sueltan a las hordas de inconscientes, de fanatizados, a agredir periodistas, a agredir a disidentes, a gente. En este país ya no está permitido pensar distinto del presidente. Ah, tienen todas las libertades, no les pasa nada. ¿Cómo no les pasa nada, imbécil Fernández Noroña? ¿Cómo no les va a pasar nada? Hay cinco muertos, idiota.